¡Boludo! ¿Qué es esto? Esta es la única sala de ensayo disponible en Asunción. ¿Estás loca? ¿Puedo hacer ruido? ¡Puedo hacer ruido! Van a ver que esta sala está un balazo, señor. ¡Terrible sala! Yo me niego a morir, sin cantar lo que siento. Yo ya me convertí en un hijo del viento. Vengo de buena racha, soy una cucaracha. No pedí nacer y no soy de verme. Soy un leca de la yeca de la vieja escuela. Con machete abrí camino prendiendo la vela. Poco a poco pero fui a necesito maratajo. Con canciones detonando como mil bombazos. Con los golpes de la vida levanté los brazos. Levanté los brazos. Levanté los brazos. Levanté los brazos. Porja, caral. ¡Muevo, poja! Levanté los brazos. Levanté los brazos. Tienes bien desde abajo. Levanté los brazos. Levanté los brazos. Levanté los brazos. Levanté los brazos. Tienes bien desde abajo. Tienes luchan desde abajo. Levanté los brazos. Levanté los brazos. Levanté los brazos. Como un gol, que chile a ver, en media cancha hoy ya van a ver Tengo el don del bocán ganar, flor de caña que te sana Soy 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 Del vivague, ya tú sabes, vengo de antes Tengo versos que son para las que dispararán Adrenalina para que mi gente vaya Bájame que te quema en un segundo, bien metido a fin del mundo Siempre hago lo que quiero, apurarte que no espero Voy quemando las vallas a desarmar tu cabeza Aprender de las caídas Renacer de las heridas Aprender de las heridas Renacer de las caídas Levante los brazos, levante los brazos, que me tienen desde abajo, levante los brazos Y me lleven desde abajo Como un gol, 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 y en media cancha hoy la van a ver Tengo el don del bocán ganar, flor de caña que te sana Como un gol, que chile a ver, en media cancha hoy la van a ver Tengo el don, tengo cañaná No le caña, que te sana ¡Gol! ¡Gol! ¡Soldado! ¡Quieto, quieto! ¡Cúbrase, cúbrase! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.